Hola, buenos días. Esto es Dibujan Diario y yo soy Jek Toons. Esta es la semana 4 y va a ser perspectiva. ¿Notarán algunos cambios en algunas de las cosas que hay alrededor de la pantalla? En primer lugar, ya no estoy poniendo la fecha en la que estoy grabando. Creo que es un poco confuso que tenga una fecha dos semanas anteriores. A la fecha en la que el video sale. Entonces voy a quitar las fechas y nada más tengan por seguro que estoy grabando al menos dos semanas antes de que el video salga. También esto me da un poco más de flexibilidad para grabar mis dibujos. En segundo lugar, escuchan una musiquita por ahí. Esta canción se llama Chilorio Funk de mi amigo Orsalí. Que hace música muy chingona y tiene un canal en el que recita poesía y hace covers y tiene cosas muy interesantes. Deberían darse una vuelta por allá. Se llama Exeamente. Voy a poner una captura de pantalla ahí del título y una liga a su canal definitivamente en la descripción. Creo que tal vez haya cambiado algunas de las cosas gráficamente como la parte inferior izquierda que dicen semana tal y tal. También la convención de nombres de los videos. Ahora va a ser S4D1 en lugar de tener S4 día 1, S4 día 2. Porque creo que a estas alturas es bastante entendible que cada video es un día diferente. Y ya. Ok, entonces esta semana van a ser videos de perspectiva. Para esta ocasión, para practicar perspectiva como de una forma un poco más interesante creo. Más que solamente buscar una imagen que esté en perspectiva e intentar hacerla. Voy a trabajar la perspectiva desde cero. Entonces hice seis imágenes aquí. Bueno, seis formas que me inventé. Y voy a intentar hacer a lo largo de la semana cada una de estas formas en diferentes puntos de perspectiva. De primer punto hasta tercer punto. Y este ejercicio tomé inspiración de un video creado por Somos.dei. Que es un canal de diseño industrial que creo que no ha subido videos en años. Pero tenían este ejercicio bastante interesante de crear las figuras. Y después hacerlas en perspectiva. Entonces tomé la inspiración de ellos. Y como siempre también habrá una liga en la descripción para eso. Así que creo que eso es todo lo que tengo que decir para empezar. Y voy a entonces a comenzar. Creo que voy a comenzar con... ¿Qué formar? Voy a hacer tres formas hoy y tres formas mañana en primer punto. Y luego, etc. Así me voy a hacer tres en tres cada día esta semana. Y espero que sea un poco más accesible hacer los videos de esta forma. Entonces creo que voy a comenzar con algo un poco sencillo. Voy a comenzar con algo cuadrado. Entonces voy a hacer esta primero. Voy a prender mi punto. Y pegar la forma acá solo para tenerla de referencia. Y tengo entendido que... Ok, entonces lo que voy a hacer es pensar como en lo que tengo entendido ahí. Esta es la capa equivocada. Pensar como que está saliendo la línea de acá. Y está saliendo de por acá. Me imagino esta forma como un cubo con otro cubito encima, ¿no? Entonces, si estoy saliendo de por acá. Tal vez... Se intersectan... Aca arriba, ¿no? Entonces... Sí, definitivamente es una buena idea que esté practicando esto. Porque no tengo la más remota y es que está enorme. Voy a hacerlo otra vez. Ok. Entonces si hago esto aquí... Tengo este punto acá y este punto acá. Tengo estas dos. Luego... Tengo esta parte que es plana abajo. Tengo esta parte que es plana abajo. Esta otra línea. Esta otra línea. Este... Vertical, ¿no? O tal vez no. Tal vez... Estás viendo como de por acá. Hmm. No entiendo exactamente bien como estoy haciendo esto, pero quedará, 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 quedará. Entonces... Entonces... Si es una perspectiva como... Así. Ah... Hmm... La que pasa si borro las líneas de aquí, eh. No se ve. Bueno. Les digo, esto no es una clase, no son tips, nada por el estilo. Creo que más o menos es como la idea de este asunto. Creo que a perspectiva de un punto no es como lo más difícil tampoco, pero ahora voy a hacer algo un poco más... Vamos a las fáciles hoy. Voy a hacer también este triángulo. Voy a ponerlo por acá, por referencia. ¿Qué referencia necesito para un triángulo? No sé, pero por si acaso, vamos para saber qué imágenes son las que estoy utilizando. Entonces, un triángulo en perspectiva. Si sale este de por acá... Quiero que esté un poco más hacia abajo que el otro. Entonces... Está saliendo este como de por acá, ¿no? Entonces, esta sería la... La forma... ¡Ah! Hice mal la otra. Ah, ok, 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 ok. Después, la siguiente semana que haga de perspectiva va a ser un poco más complicada. Creo que voy a intentar hacer como formas en... O sea, como cuerpos en perspectiva, tal vez algún fondo. Para verificar esto es un poco más, este... Elemental, creo. Entonces... Ok, eso estuvo fácil. ¡Lo entiendo! Creo que me está quedando claro. La perspectiva siempre ha sido un... Un asunto... No sé si sea porque me da flojera pensar. En general. Pero... Siempre ha sido un... Un punto de contención para mí. Y voy a hacer... Creo que la... La más redonda. Ahí. Ahí está más. Ahí está así. Ok. Vamos a quedar acá. Ok, entonces... ¿Cómo funciona esto? Si es un círculo... Lo que tengo entendido con los... Eh... Con las formas circulares es que... Tienen que ser... Tienen que ser... Voy a hacerlo hacia arriba. Sí. Tienen que ser... Tienen que ir a partir de cuadrados. Como de cubos. Entonces... Si son formas... Es lo que yo entiendo, ¿no? Pero... Pude que me equivoque. Sé que así hacíamos... En clase... Que no he hecho nada de perspectiva... De ejercicios de perspectiva... Eh... Como en 10 años. Así que... Eso explica mi... Mi duda y mi... Mi confusión en general, ¿no? Entonces... Dibujo esto primero... Y... ¿Qué estoy haciendo? Ah... Tal vez entonces dibujé... Otro cuadrado... Acá abajo... Otro cubo... Está... Saliendo así... Y es el otro... La otra punta... Una vez que está eso hecho... Puedo... Tal vez... Dibujar... Esta... Forma... Con perspectiva, ¿no? La otra... Sí, creo que es más o menos como la... el método para hacer como círculos como formas esféricas en perspectiva está saliendo la sombra digamos que le está pegando desde arriba la luz y este también creo que sería como este ahí hice y si todo está en la capa equivocada voy a copiar estos estos dos ok si entonces tengo esto que está como por acá entonces la luz está como partiendo de arriba imagino que no le está pegando la luz como por acá no sé creo que llevo nada más como 10 minutos creo que está bien creo que es una una buena longitud de video ok estoy experimentando y haré las siguientes tres formas mañana gracias por estar y los veré mañana y los veré mañana